Hola, yo soy Ani Merediz de Laboratorio de Conservación del MAC y hoy vamos a aprender a hacer guardas, que son básicamente sobres en los que puedes guardar tus dibujos, fotos y documentos importantes. Bueno pues, vamos. Los materiales que necesitamos son una tabla de corte, una cartulina de preferencia blanca. Necesitaremos también una regla, un cúter, un lápiz y una plegadera para poder marcar nuestros dobleces y desde luego nuestra obra. Iniciaremos definiendo el tamaño de nuestra guarda. Yo por ejemplo quiero guardar un grabado, por lo que buscaré que mi guarda sea de ese tamaño. Podemos medir nuestro documento y dejar unos milímetros de aire por lado para que nuestra obra no se maltrate al guardarla. La guarda servirá como un sobre. Dejaremos dos pestañas desde la sección superior e inferior, ligeramente más cortas que el total. Una pestaña igualmente corta desde el lateral derecho y una pestaña del tamaño total para cerrar la guarda. Esto con el fin de que los papeles no se salgan de su lugar. Ya que se tienen las medidas, se puede comenzar a hacer los dobleces y cortes de las secciones que no usaremos. Considera que finalmente la guarda quedará en una especie de cruz con la obra en el centro. Finalmente se redondean las esquinas de las pestañas internas y podemos guardar nuestra obra. La conservación juega un papel muy importante en los museos y en las colecciones, pues es la disciplina que se encarga de cuidar a las obras, ya sea de una manera directa o indirecta. En este caso la guarda es un medio de conservación preventiva y es importante para su almacenamiento. Aplica la conservación preventiva en tu trabajo para mantener a salvo tus creaciones y documentos.